La nueva expansión es como consecuencia de lo que había advertido al Colegio Médico Mexicano, que se fue muy elástico con la ciudadanía en estas navidades. Nosotros lo habíamos advertido que esto iba a suceder. Y por eso no opusimos a la medida que adoptó el gobierno, pero también sumado a la consecuencia de un sector de la población que insiste en no respetar el distanciamiento social. Hubo mucho contacto, y va a seguir el contacto con las personas sin mascarilla, y hay muchas reuniones sociales celebrando. Y después que la persona tiene uno o dos traguitos en la cabeza, ya no usa ni mascarilla ni distanciamiento. Se le olvidan todas esas cosas. Tenemos lo peor ahora en enero. Estamos sumamente preocupados. Ojalá que la medida que en el momento del gobierno en el día de hoy sea importante, a pesar de que tomamos un acuerdo, porque el Colegio Médico fue una parte de la Comisión, pero ya veo que se reunieron y no nos invitaron a pesar de estar dentro de un acuerdo. No, no. Lo importante es que el Colegio siga orientando a la población, que es su rol en un aerobúsculo. La población, que si se le acerque a una persona, sea quien sea, que mantenga su mascarilla, que no se le acerque sin mascarilla, preferible, lo preferible es respetar el...